Recorriendo lo que tiene el alcalde, hoy hubo una marcha pacífica de los alcaldes, de un rito cantón. ¿Qué le dijo la alcaldesa a usted? Tuvimos en una red de prensa, en una marcha pacífica, en una red de prensa en el municipio, en una marcha de la alcaldesa, gracias por la atención de ella. Tuvimos una red de prensa reclamando del gobierno los recursos que nos corresponden a todos los alcaldes, del Ecuador, pero aquí estamos en la zona 5. ¿Cómo está el cantón? Gracias a Dios estamos pasando, pero igual tenemos 22 más cargos de este problema que hace ya en todo el Ecuador y en todo el municipio. La alcaldesa usted había hablado de que prácticamente el 9 de marzo está casi carcelado, pero igual es abril, mayo y junio. Bueno, a mí me mandaron de abril, sí, son 92 mil dólares, es lo que me mandaron de abril. Su mensaje final para el canal de YouTube, gracias a la empresa de Solubles, 70 años, 2 Café y Café. Hoy tuvieron que ir diferentes alcaldes aquí en Guayaquil. Su mensaje final, ¿qué ha pasado? Nosotros estamos pidiendo al gobierno que no sea lo que nos corresponde, porque tenemos hartos problemas con empleados municipales que necesita comprar su sueldo. ¡Viva VICE! ¡Viva! ¡Viva VICE recorriendo los cantones!